Hoy estamos inaugurando esta zona wifi en el barrio Santa Teresita para esta importante comuna pero también vamos a tener la del parque en el Agustín Nieto Caballero, el Bosque de la Acuarela en su cuarta etapa en el Colegio Guadalupe y lo que nosotros queremos entonces es que los dosquebradenses, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, los empresarios todo el mundo sepa que desde esta administración y en el plan de desarrollo nosotros estamos buscando volver a la segunda ciudad de Risaralda y a la cuarta del eje cafetero competitiva, necesitamos que estos parques, que estos sitios sean de integración y así la ciudadanía y así los dosquebradenses y las comunidades se puedan conectar con el mundo entero Creo que va a quedar para los libros esta zona del parque Santa Teresita en donde todos los ciudadanos van a poder acceder al servicio de conectividad a internet de banda ancha absolutamente gratis sin pagar un solo centavo se van a poder registrar en nuestro portal cautivo y acceder todos los días de manera gratuita